El gobierno español no exigirá a Airbus compensaciones económicas por los retrasos en el calendario de entregas del avión de transporte militar tras los fallos que han aflorado en el seno del proceso de producción. Así lo ha elevado el ministro de Defensa en Funciones, Pedro Morenés, en una visita a la planta de ensamblaje. Pero esta compañía y este avión tienen toda la confianza nuestra. Estamos seguros que con el tiempo va a ir alcanzando sus máximas capacidades, como todos los elementos a los que los proyectos y los sistemas de armas que tenemos. Son procesos fundamentalmente evolutivos, pero la plataforma de este avión que he tenido la oportunidad de volar, por cierto, es realmente extraordinaria. Acompañado por el presidente de Airbus España, Fernando Alonso, Morenés ha mostrado su respaldo a este programa de cooperación europea en el ámbito de la defensa, especialmente en el momento actual marcado por amenazas terroristas. En el que el mundo está especialmente revuelto y en el que tenemos riesgos y amenazas cercanos a los que tenemos la obligación de hacerles frente. El programa aeronáutico atraviesa un momento de especial complejidad tras los nuevos problemas detectados en los motores, que obligarán a devolver al taller a la mitad de los turbohélices. El ministro en Funciones ha concretado que las dificultades económicas de su ministerio han obligado a negociar los tiempos fijados de entrega, pero que se mantendrán los 27 encargos, 14 aviones para el Ejército de Aire y 13 pedidos a la venta a otros países.